¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal Estamos en el mapa de Litoral Jugando un poquito con osa, la verdad que es la primera Partida del día y me gusta pues ir Un poquito cubierto, la verdad un poquito Protegido, que me sienta un poco Seguro simplemente Así que nada chavales, vamos a ver que podemos hacer Ya sabéis que un like, una aseguración se agradece Muchísimo y vamos a darle caña A todo el tirón, a ver si alguien Hay aquí despistado un poco que podamos Matar, mira ese oro, lo hemos visto el pe... ¡Uy! A ver, a ver gente si le Puedo dar, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo a ver si me Vuelve a piquear! No creo, ¿eh? No creo Que me vuelva a piquear chavales, F Bueno, no pasa nada, la verdad, le hemos visto el Piececillo, creo que era la Valkiria Así que bueno, es lo que hay y es lo que toca ¡Amigos! ¡Vamos a darle caña mía, va! Vamos a ver si podemos entrar del tirón Sinceramente me gustaría, a ver como está el temario Aquí, ¿ok? ¿Vale? ¿Ok? Vamos a ponerse de escudo, quiero ver, la verdad Vale, tenemos aquí Rotación, ok Vale, tenemos una persona en esto Ok Quiero ver si alguien pasa Ok Vamos a ver Vale No me vas a piquear No No va a piquear, ¿no? Joder, macho, no piquean ni aunque Literalmente, yo que sé, les paguen dinero, bro De verdad, no, no, no entiendo Vale, tenemos un pavo en la rotación Aquí no tenemos a nadie Vale, podríamos entrar, ¿eh? Tenemos a un tío aquí El problema es el lado izquierdo Vale Bueno, eso es Ya está, entramos, entramos Vamos Venga Ojo C4 abajo, ¿eh? Ojo C4 abajo, ¿eh? Vale No ha plantado, bro No ha plantado, tío No ha plantado la Twitch, bro ¿Cómo no ha plantado la Twitch, tío? Ay, qué mala suerte, chavales De verdad, tío Al lesson este me lo debería haber llevado, tío Teníamos la ronda aquí, brother Pero bueno La Twitch no ha plantado, no sé por qué Parece ser que la han hecho Wallbang Pero teníamos la ronda ¿Os la han visto, bro? Hostia, tío Váletela, tío Ay, Dios mío, gente No piquean ni aunque quieran, ¿eh? Aunque les paguen Literalmente no piquean, ¿eh? La madre que me parió, tío Y este va que está más cagado, tío De verdad No comprendo estos jugadores, tío Esto es muy hetero últimamente, tío Pero es que me tocan Unos gris, bro Que no tiene ningún tipo de sentido, tío Es que vamos a ver Bro, pero le quiere piquear Que te va a matar, hermano Bueno, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble, de verdad Hay algunas personas que, en serio No, no sé, no sé No sé en qué piensan No sé Qué, qué, qué creen Que pueden Ahora mismo ¿Qué estará creyendo esta persona Para intentar ganar esto? Es que no, no lo entiendo No lo comprendo Quiero decir ¿Qué se piensa? Que literalmente le van a pusear Los defensores a él Cuando es el, 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 el atacante Es que no, no lo comprendo De verdad ¿Qué está pensando esa persona? Para que literalmente Su cabeza le diga Quédate aquí Que vas a ganar la ronda De verdad No entiendo Lo que tiene que estar pensando, tío No lo entiendo, bro Es que una persona Que lleve Tres días jugando al juego Se da cuenta, bro Es que no lo entiendo, tío Pero bueno Eh, yo qué sé La verdad ¿Qué nivel es? Bueno, no puedo ver el nivel, gente Joder, macho Estoy últimamente muy hater La verdad Lo siento por ponerme así Y eso que es la primera partida del día, eh Que he llegado al instituto Vengo a hacer ejercicio Y estoy levantado Pero, brother Me toca la polla, tío Porque es que son decisiones Tan puta mierda Son decisiones tan malas, tío Que me digas Que en un uno para uno Pues, oye Decidas jugar un poquito más pus Y te vayas a plantar Y no le eches dos huevos Eh Y te vayas contra el tío Le das un meteo, tal No sé qué Lo puedo llegar a entender Que tengas una cagada de piquear, tal No sé qué Como el pago de la mitad También lo puedo llegar a entender Pero, tío ¿Cómo puede entrarte por tu cabeza Esa decisión de quedarte ahí En un uno para dos, tío? Es que no lo comprendo No entiendo por qué No puedo sacar la explicación Del por qué se ha quedado ahí La verdad No entiendo qué buscaba con eso ¿Sabes? Lo único que puedo llegar Lo único que puedes llegar A explicar el por qué lo ha hecho Es que el pavo Se piense Que los defensores Son tan imbéciles Que le van a pushear En serio Pero es lo que hablo siempre ¿No? Los defensores defienden Y los atacantes Atacan Eso lo llevo diciendo Meses, meses y meses Los defensores defienden Y los atacantes atacan No tiene por qué Un defensor en esa situación Pusearte ¿Por qué? Para perder Sí Si es tonto Lo hará Si es listo Lo hará Lógicamente Pero joder, macho De verdad Qué puto tilteo llevo Tío Sinceramente Me va a tocar la polla Pero bueno Vamos a intentar ganar esto Va, chavales Va Venga, tío Tengo un pavo aquí Vale Tengo un pavo aquí Gente No lo creo, ¿eh? Porque había una persona En office, tío No lo creo, tío Pero bueno Vale Ojo, Katkan Eso es Vale Perfecto Está al fondo Entra, entra, entra Me gusta No hay nadie, ¿eh? Ojo para azul Vale Vale Ok Vamos a seguir droneando Tenemos drone, ¿no? Buena Lo ha matado Eso es En barrosa no hay nadie ¿Por qué cambias de drone, Pablo? No entiendo Vale Aquí tampoco hay nadie Quiero ver Quiero ver La zona esta de Del medio A ver si hay alguien Holdeando No hay nadie Vale Pues vamos a entrar, ¿eh? Todo esto está limpio Vamos a ir por baño, ¿eh? Vale ¿Cómo entras? Vale Tenemos gente aquí Hay un pavo para atrás, chavales Hay un pavo para atrás Busco otra posición Hay un pavo para atrás, diría ¿Vale? Creo que está a mi izquierda El pavo de la puerta No a mi derecha ¿Ok? Sí A mi izquierda Ay, Dios mío Mátalo ¿Buena? Atrás el último Buah, está muerto Está muerto, chavales Ay, qué Efe, tío De verdad Eso que lo sabía, ¿eh? Lo estaba escuchando en las escaleras Uf, de milagro, tío Lo estaba escuchando en las escaleras Pero el pavo se ha dropeado por Se ha dropeado por la zona esta del medio ¿Sabes lo que te quiero decir? Qué Efe, tío La verdad Bueno, por lo menos hemos ganado, tío Estoy aquí tilteada, yo, ¿eh? Es una completa locura Qué mala suerte, bro La madre que me parió, tío Eh, no pasa nada, amigos Vamos a ponernos otra As Y si pillamos una As Bueno, vamos a cambiar de personaje Yo qué sé, tío Ya por ponerme algo diferente, tío Me voy a poner una Nomad La verdad Perdonar por que esté así en este vídeo, ¿eh? Perdonar, de verdad Pero es que La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío Joder, macho De verdad, ¿eh? Y algunas veces te dices Hostia Puedo llegar a entender Que es poco tiempo jugando Puedo llegar a entender Que seas malo Que no se te den bien los videojuegos Pero no puedo llegar a entender Ciertas situaciones Y ciertas decisiones Que toman algunas personas De mi equipo Con los que me encuentro Algunas veces, de verdad Hay muchas veces que la cago Y por supuesto Son cagadas Y se dice y punto Pero, bro Es que, de verdad Son cosas, tío Que dices tú Pero qué estará pensando Y qué estará creyendo Para que esto Le pueda llegar a salir bien Es que no, no, no No hay una respuesta lógica Que tú digas Vale, lo está haciendo por esto Os lo juro Que no hay una respuesta lógica Es que no No entiendo No entiendo, la verdad Pero bueno A ver, están en la misma zona Están en la zona de cocina Vamos a ir directamente Al punto, yo creo Chavales Vamos a ver qué podemos hacer Voy a respawnear Con la Echo Y con el Maverick Ya estoy con ellos, de hecho Así que va a estar Va a estar de bien Vamos a intentar Llevar el dron Me gustaría llevarlo fuera A ver, va Me gustaría llevarlo A la ventana de cocina No sé si me va a dar tiempo Sí, yo creo que sí Sí, vale Perfecto Está cerquita Ok Me gustaría llevarlo a la ventana de cocina Para tener un poco de info Cuando estén detrás de esto Ojo Ojo que va Que va a tirar cámara Ojo que va a tirar cámara No quiero que me rompa el dron La verdad Perfecto Ok Que está poncha aquí Está poncha aquí A ver Vale Aquí arriba A lo mejor Vale Voy a periferar de mierda Hago La verdad Ok Uh, no hay nadie Vale Uno detrás de ahoma Vale 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 Ok Tengo uno, gente Y piquea cuando yo estoy Gente, si le tiro un Es que ya verás Que va a piquear el pago, tío No No se va a mover de ahí No se va a mover de ahí Gente No se mueve el pago Buena Eso es Vale, limpio Limpio, limpio Limpio, limpio Vale Ok Le fallé, bro Le fallé mucho Pueden plantar, eh Pueden plantar si quieren La verdad Le fallé mucho, mala mía Había sido fallo, mía Hostia, estoy jugando mal Uy, qué mala suerte Estoy jugando mal esta partida, eh, gente Mira, Twitch Es que es una locura, tío Hostia puta, bacha Qué completa locura Y descontrol de partida, eh Por parte mía también Estoy jugando mal Pero, tío Ahora mismo Qué estará pensando la Twitch Y diciendo la Twitch De meterse a un punto En el cual Ella No tiene asegurado Se pone a plantar En una zona Donde su compañero No la puede, eh Cubrir Es que No comprendo Este tipo de decisiones De verdad No lo comprendo No, no No me entra por la cabeza En serio, eh Es como En el Call of Duty, tío Tienes un minimapa Bien grande Cuando disparan tus enemigos Que se ven en el minimapa, tío Y tú no lo utilizas Quiero decir Es como si tuvieses una ventaja Super grande Y literalmente no la utilices ¿Qué te cuesta girar la cámara Y antes de entrar Decir Vale A ver cómo está el temario El temario está de esta manera Voy a entrar por la zona Por la otra zona Del punto Que está mi compañero Cubriéndome Y planto tranquilamente No Decide entrar por la zona Donde nadie Le está cubriendo Donde nadie Ha entrado Y donde nadie Sabe Donde están los enemigos Tío Me parecen cosas Que de verdad Hasta un novato Es imposible Que le puedan Ocurrir No entiendo Tío Os lo oí en serio Tipo Son cosas Que no sé Sabes Es sentido común Es lógica Yo creo, ¿no? Tipo La madre que me parió La verdad Estoy llorando demasiado En este vídeo Pero me toca la polla Tío Me toca bastante Bastante la polla La verdad Son cosas que dices tú La madre que me parió Tío Si no ¿Sabes? Si no cuesta mucho Mirar Alto al alrededor Ver cómo está el temario Vale Mi compañero está aquí Voy a ir con él O voy a entrar A una habitación Donde sé Que mi compañero No me está cubriendo Donde sé Que mi compañero no está Y donde muy posiblemente Sé que me puedan matar No entiendo el por qué Tío La verdad Son decisiones Que dices Tú la madre que me parió Tío Pero bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay Hemos ganado Es lo importante Pablo Hemos ganado Por lo menos Bueno El Maverick lo ha hecho muy bien Con esa piña El Jager la verdad Que no se movía de ahí Si se movía estaba muerto Por el Maverick y por mí Y nada Le he fallado al Vigil La verdad Me he distraído Y le he fallado al Vigil Sinceramente Pero bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay Paraguas en el chat Paraguas en los comentarios Porque estoy llorando Más de la cuenta De este vídeo De verdad Pero bueno Es lo que hay chavales Hay veces que de verdad No me puedo controlar Mi labia que tengo Contra algunos jugadores Y contra algunas decisiones Que toman Algunos jugadores De este videojuego La verdad Pero bueno Vamos a ver que tal 2-1 Esta ronda es muy importante Esta ronda Esta ronda es muy importante Sinceramente Vamos a salir Vamos a refretar Todo esto Ese drone Perfecto Vale Tengo otro drone Por agua Creo Creo que tengo otro drone Por agua No lo veo Ok Vamos a poner esto aquí Ah me pensé Que eso era el drone No Que febrón No me dar tiempo ya Abre Abre Coño Vale Han abierto abajo Pero Ok Vale Tenemos uno Ahí Hostia Esta complicado Porque me gustaría Colocar mi otra cámara De maestro Pero esta Esta difícil Aquí no tengo Jager Me pueden joder Bastante Como tengan Piñas ¿Ah? Lol ¿Qué pasa? Le ha hecho Un wagon interesante Vale Esta el bag Acá abajo Han abierto La trampilla Hostias Que cojones Guau A ver Chicos No piquen con mis camas Hostia Hostia puta Hostia puta No sé Pues no me saldrá Nada de esta partida Es lo que hay Amigos La verdad Hostia Que tocho El pavo Me ha hecho Perfectamente No sé si me ha escuchado Supongo que sí Pero joder Que raro Todo Hostia puta Joder Bastante Bastante Hebrida Sinceramente No sé La verdad Esta ronda Está súper complicada Se debería hacer una doble La valquiría Muy bien hecha Para que esto Pues se perdiese Por parte de los atacantes Yo creo Ojo Entran Se para plantar Se para plantar Se para plantar Pueden 3-4 Tíralo 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 No Astrae No astrae Chorlos Me voy a ir a romear Me voy a ir a romear 100% Ahora F No lo han hecho bien Lo han hecho bien La verdad No hay mucha discusión Yo creo Lo han hecho bastante Bastante bien La verdad No hay mucha queja Como tal Vale vamos Ahora digo Vamos a pillarnos Un vigil De hecho me molaría Más un pulche Fíjate lo que te digo Para jugar en cocina Y tal Y ver como está El percal Pero es que pulche No tiene nada Nada de impacto Tío ojalá pulche Tuviese ganas de impacto Alguna Aunque de verdad Bueno Si pulche Tuviese ganas de impacto Yo creo que No se utilizarían Porque pulche Sin c4 No es pulche Realmente Vale gente Me va a pillar un lesión Me va a pillar un lesión Yo creo Me va a pillar un lesión Tengo la mira Tengo un mira punto rojo Con el lesión Bueno No pasa nada ¿De dónde vamos? No sabemos dónde vamos A ver a mí me molaría Irático Sinceramente Porque podría jugar en cocina Bastante bastante bien La verdad Podría jugar en cocina Bastante bastante bien Vamos chavales Hay que espabilar Estamos jugando muy mal Esta partida Hay que espabilar Seguro Hay que espabilar Segurísimo Porque si no esto Se va a perder Completamente Sinceramente Es lo que hay Vale Vamos a Me gusta Pues vamos a refrescar Lo que podamos Lo más rápido Uy que guapo Este bundle Y esta skin Como mola Vale perfecto Vamos a Vamos a refrescar Esto de aquí Vamos a refrescar también Esto de aquí De mi izquierda Perfecto Vale Que me gusta Vamos a refrescar también Y Perfecto Parece ser que van a jugar aquí Así que le voy a colocar esto ahí Esto hay que refrescarlo Yo creo Esto hay que refrescarlo Segurísimo Bueno Que ellos hagan lo que quieran La verdad Yo me voy para abajo Ya el tire Perfecto Vamos a poner Nefz Vamos a poner Un agua En puerta principal Y en puerta de cocina Ya Tiene que ser rápido Esto de aquí Y esto de aquí Y luego otra Ventana de cocina Vamos allá chavales Ya va Vamos a ver Que tal sale esto Uy Vamos a mirar Un poco de cámaras A tirar alguna cámara afuera No Vale Van todos por atrás Diría Sí Bueno Cambio el cargador Ok Nos cubrimos de cocina Que muy posiblemente Me estén pusheando eso Hay uno más Oye Dos personas pusheando Una persona Droneada Vale Ojo Ojo cocina Me voy a ir Vamos a abrir una trampa Aquí Vale Vale Ok Nos intercambiamos Balitas Me gusta Vamos a dejar eso Ahí Doc Me puedes gelear Te he pegado un tiro Lo siento tío Pero es que no te enteras Vale vale Entiendo que te chido esto Ah El si no me vas a chitar Vale vale No perdona bro Pero es que no se entera tío Vale A ver Sinceramente Este pick Es super random Pero bueno Este pick Realmente Es Bastante fácil Que me maten Ok Vale Hay que hacerlo Super Tal es Vamos a aguantar Van a pushar Esto Todos Dentro de poco Tenemos una boga Si que nice Ok Q No he sido ¿Mala? Ok ¿No? ¿Queda el último atacante? Faltan 15 Tocado ¿Lo matáis? Hostia Se come el agú Vale Eso es No puede plantar No puede plantar Primero se tiene que quitar el agú Le da tiempo Le da tiempo a quitarse el agú Y a plantar He's planting He's planting Onay Le ha dado tiempo a quitarse el agú Y a plantar La agú esa ha sido perfecta Buena Activador de explosivos Sedax localizado Protejan las bombas Desactivenlo Misión fracasada Defensores neutralizados Bueno Es lo que hay amigos La verdad Es lo que hay chavales Bueno Eh Gigi No Poco más se puede pedir Poco más se puede decir Amigos Wow Le hemos puseado Le hemos puseado Tres personas Una que iba detrás mío Una que iba detrás Yo Una que iba detrás mío Y el smoke Que estaba en él Bueno Esta partida la voy a subir Esta partida la voy a subir Porque son 22 minutos de partida Y sinceramente Que yo no suba esta partida Sería perder 30 minutos de medida Y pasa la verdad Me da bastante pereza Estoy grabando Todos los vídeos de esta semana Sinceramente Creo que esto es una buena partida También para que Vosotros veáis Cómo juego la gente Cómo juego yo También Mis cagadas Porque eso ha sido una cagada mía Lógicamente No debería haber piqueado En ningún momento La verdad Sabiendo Los compañeros que tengo Lógicamente Pero Pero bueno Porque cuando tienes buenos compañeros Que saben disparar Pues lógicamente Te puedes permitir Pues eso Tipo Hacer cosas como esas Pero Ha sido una cagada mía La verdad Ha sido una cagada mía Sinceramente Yo he sido el primero Que ha incitado Por así decirlo Para que mis compañeros Me acompañen Estúpidamente Sí Pero bueno Han querido tomar esa decisión También Pero bueno Es lo que hay amigos La verdad Es lo que hay tío Sinceramente Voy a ir para abajo Paso a estar aquí Que pereza tío Madre que me parió Bro Estoy muy tilte En esta pardilla Ya Perdonar La verdad No me suelo poner así Pero Slow guy Voy a ver Cómo está el temario Por aquí No, no están pushando esto Están pushando principal A lo mejor No están pushando principal Ático y todo eso No En un ático Está Bueno Los atacantes Han encontrado una bomba Defiéndanla Ok Bueno gente Pues nada Pues a aspirar Mira Tengo que ir a un tío Al fondo Estamos todos fuera de punto Me gusta ahora Buena decisión también Hostia ¿Me puedes quitar por favor? Vale Esta partida va a durar 45 minutos Esta partida va a durar 95 minutos Ojalá intemos otra vez Ojalá intemos otra vez A esta vez Si que no voy a piquear Esta vez no piqueo Porque mi equipo muere Literalmente Es que A ver Hay veces que tomo la decisión De piquear Por hacerlo más Frenético Los juegos Sabes lo que te quiero decir Porque Ya sabes que yo Jugar Literalmente Quieto En un punto Al holdeando Un ángulo Pues me da bastante Bastante pereza Entonces sinceramente Tío Si me estuviese jugando la vida Pues a lo mejor Si que te digo No muevo ni un pelo Literalmente Pero ¿Qué crees que diga tío? La verdad que Yo que sé Quiero divertirme también un poco La verdad Es la primera partida Quiero dar balitas Quiero fallar Quiero cagarme en la puta madre De mi equipo Quiero No sé Al final esto es el héroe 6 Amigos y amigas En estado puro y duro Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer ¿Dónde van ahora? Me pillo una Y van simplemente Porque me apetece No creáis que vaya a hacer Su labor como tal Depende de donde vayan Porque a lo mejor me viene como perlas Que vayan para la zona de Por ejemplo ático Y pushear la zona de VIP free Pero Pero bueno Veremos Veremos a ver dónde van La verdad Veremos a ver dónde van La verdad Vaya tela Chavales de partida Sinceramente Vaya tela de partida Vamos amigo Vamos que quiero jugar Venga Ha salido 44 segundos tío Es que por qué Es tanto tiempo tío Es que no entiendo Por qué es tanto tiempo Para la fase de preparación En un ranking Tipo literalmente La deberían de poner A 25 segundos tío A la mitad de tiempo 20 segundos Me suda la polla tío Literal eh Porque es que tío Se hace muy pesado esto ¿Sabes? Vamos allá Chavales Vea va Eh Ok Tío 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 Pues aquí poco vamos a utilizar la habilidad Porque paso a irme al tejado Literalmente Poco vamos a utilizar la habilidad Creo yo Tío Me está haciendo spam Picto Ah He spaneado por aquí Vale Hostia me he caído Coño Eh Gente Voy a Voy a subirme Para esto Es que quiero dronear bro Quiero ver si Vale Hostia Creo que Es que no tengo más drones Tengo otro aquí Nah Quería posear Aqua Pero claro No tengo drones No tengo drones Es que se me obliga Toma la cachima Loco Bueno ¿Cómo está esto? Literalmente no hay nadie aquí Bro Voy a tener uno en rotación Voy a tener otro en agua Bueno Granada pegadora Ay la madre Bueno chavales Si es que tampoco se puede hacer mucho más Solo queda un agente del equipo obligado Si es que tampoco se puede hacer mucho más Si es que mirad esto Si mientras que yo estoy pushando Tengo a mi compañero Hyde Gear 113 Holdeando con el sniper Si esto es así Si tampoco Ya está Si este juego es así ¿Sabes? Vamos a pasar directamente a la siguiente ronda ¿Vale? Y ya perdemos la partida Si esto Va a acabar Mira ahora se baja ¿Sabes? Vamos a pasar directamente con la ronda Por favor Se la van a matar ya Amigos ¿Qué ha pasado? Pues que lógicamente hemos perdido La verdad Me voy para abajo Vamos allá A ver si termina esto Y chavales dejéis un like O suscribís a este canal Y yo me espero A jugar una nueva partida Porque es que sinceramente Ay Dios mío Hay partidas como esta La verdad Hay partidas como esta Que aunque hagas tú Cualquier cosa ¿Sabes? Iniciando interferencias Hostia puta Cambio de cargador Venirá por mí Vamos a sacar el drone Quita caño Va Me voy Hola ¿Cómo viene a por mí? No me lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No La he escuchado Lo peor es que la he escuchado Ay lo peor es que la he escuchado No es contra Billy Travis Estamos contra mí Literalmente Bueno pues nada Chavales Yo que sé Si es que al final Al final hay partidas Como esta Hay partidas Es que me tinteo por esto ¿Sabes? Porque es que Tío ¿Qué querés que te diga? La verdad No juego ranked Porque sinceramente Tío Tendría que tryhardear Muchísimo en el rango En el que estoy Y no me apetece Ponerme a tryhardear En todos los vídeos que hago Porque no quiero estar focus ¿Sabes? También quiero hablar con vosotros También quiero comentar libremente Lo que voy haciendo Tal ¿No sigue? Porque soy creador de contenido No soy ni streamer Ni jugador profesional Ni nada Yo simplemente soy creador de contenido Y por eso mismo Me meto a un ranked Porque me parecen Más fáciles las partidas Las puedo comentar Muchísimo mejor Y no me tengo que Focusear tanto Con el juego La verdad Pero tío Es que hay algunas veces Que de verdad No comprendo Sinceramente Los equipos que me toca Que me tocan Y como juega Alguna gente ¿No? Pero bueno Así es esto La verdad Así es esto Amigos Vamos a pillarnos Una Twitch Me apetece Pillarme una Twitch Este vídeo habrá 40 minutos Impresionante Impresionante chicos Bueno Voy a hacer un pequeño corte Para que no dure mucho el vídeo Y le damos caña Mira me han quitado la Twitch Vamos a coger un lío Un coño Por saco Y que sea lo que ellos quieran 4-4 Vamos allá chavales 4-4 Venga amigos Esto lo vamos a perder No me pegues una hostia Gracias Vamos al lío Vamos a ver como va esto Vamos a hacer un pequeño Perífero aquí Por si cuela A ver Supongo que aquí habrá alguien ¿No? Supongo Ah pues no Pues parece ser que no Bueno Os voy a entrar De una Ojo Vale me va a venir por aquí ¿No? Vale Lo contamos aquí Vale Eso irá Ok Tengo uno en baño Estaban holdeándome ya a la puerta ¿Verdad? Si Me están holdeando ya Bueno pues nada chavales Lo dejamos en manos de los Kiris Había una persona en rosa ¿No? Por hecho la estaba escuchando yo Tío Me estaba holdeando Es el pulche puede ser El pulche puede ser con una UMP Me estaba holdeando por eso Tío Digo ¿Cómo? Se mataba al Lesion Que literalmente era el que estaba aquí En la plaza Por así decirlo Y me lo he llevado fácil Pues sinceramente Lo dejamos en manos de los Kiris Amigos Así que está complicado La verdad Está bastante Bastante complicado Que puedan Que puedan llegar a Mira lo has visto Uy Le ha pegado Le he pegado un tirito ¿Lo has visto? A ver si le he pegado otro Lo dejado en Jus Sería la polla Ojo Nada malísimo Pues nada chavales Lo que hay tío Lo que hay Estoy Estoy un poco cabreado La verdad Estoy un poco cabreado Porque no me gusta perder Tío Y no sé Esta partida me ha dado Por querer ganarla También he jugado yo muy agresivo No debería haber jugado tan agresivo A lo mejor tiraron una flash Porque sabía que me estaban viendo Pero bueno Es lo que hay La verdad Dime tú ¿Por qué? ¿Por qué? Abrirá eso Que es peor para ellos Es que ahora van a poder entrar Menos todavía Lo peor es que Los del otro equipo Le dejan entrar Gente Espero que os haya gustado este vídeo Apoyadlo con un fuerte Me gusta Si es así Suscribiros al canal Si os mola La Lego 6 El Extraction también Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Joder macho De verdad Que completa locura Gente Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao